¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Agustín Nieto. Me encuentro en el Parque Fundadores de Tijuana, donde se encuentra la Torre de Agua Caliente. Y aquí tenemos la réplica de la Torre Agua Caliente, que originalmente se encontraba sobre el Boulevard Agua Caliente, que constaba de tres pisos, pero en 1956 se incendió, y en los 80s hicieron esta réplica, en memoria de la otra torre que era muy famosa y sufrió ese voraz incendio, y fue reconstruida en este lugar, en los 80s, en este parque Fundadores de Tijuana. Esta torre ya es un ícono de referencia de esta bella ciudad de Tijuana. Originalmente era un campanario la que se incendió. La Torre Agua Caliente La entrada a este parque es gratuita. Hay muchos lindos árboles El ambiente es relajante Hay muchas bancas para venir a platicar Este parque está cercado Tiene un cerco de malla De alambre para que solamente podamos ingresar por las puertas autorizadas Salón de la fama a los deportistas de la lucha libre Es un bonito parque donde podemos venir a tomar el aire fresco bajo un árbol a platicar ¡Suscríbete al canal! Estas son unas esculturas en honor a los deportistas Esta es una de las puertas de acceso ¡Suscríbete al canal! en la elíptica ay miren venir aquí al parque y haciendo ejercicio aquí en la caminadora y respirando aire fresco aquí bajo los árboles y apreciando pues la bella torre agua caliente ejercicio 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 también estas caminadoras elípticas para hacer ejercicio y hay muchas bancas donde podemos sentarnos a platicar a tomarnos un cafecito a apreciar la belleza de esta magnífica torre lindas mesitas también para traer nuestra comida y sentarnos a comer aquí nuestro sándwich bajo estos hermosos árboles si tienen la oportunidad de venir a este bonito parque fundadores aquí en el centro de Tijuana y conocer esta hermosa torre con mucha historia vengan y se la van a pasar muy bien gracias por ver mis videos hasta pronto conmigo 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 Gracias.